Música Por la mañana le dijo mi alabanza A Dios ha sido mi única esperanza Por la mañana le invoco con el alma Y le suplico que me dé su luz de calma Él nos escucha y nos ama tanto Él nos alivia de cualquier quebrado Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Música Por la mañana le dijo mi alabanza A Dios ha sido mi única esperanza Por la mañana le invoco con el alma Música Y le suplico que me dé su dulce calma Música Él nos escucha y nos ama tanto Música Él nos alivia de cualquier quebrado Música Nos da su mano poderosa y fuerte Música Para librarnos de la misma muerte Música 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 Gracias por ver el video